qué entrenamiento de fuerza es más seguro strongman crossfit halterofilia power lifting o musculación esta interesante pregunta ha sido resuelta ahora en el 2023 en un trabajo de ser afín y colaboradores que ha analizado inicialmente casi 5000 artículos hacen una criba tremenda y nos dejan 28 buenos artículos que hablan sobre esa materia nos van a dar datos muy interesantes que ojo varían un montón cuando se dice no el entrenamiento de fuerza es muy muy seguro hay una incidencia de entre 0.2 cada mil horas hasta el 18.9 también horas varía mucho en función de cómo se estudia lo que sí que tenemos de manera clara es que el entrenamiento que más lesiones provoca dedicado a los deportes de fuerza es el strongman y el más seguro la musculación de toda la vida que dos zonas lesionales van a salir de manera recurrente y que tenemos que tener muy en cuenta con nuestros clientes las dos zonas clave van a ser los hombros y la zona lumbar no se te pueden olvidar en tus programas de entrenamiento por eso le damos tanta caña al hombro y la cintura escapular en los cursos de elements para que sepáis adelantados a la lesión aplicarlo y por supuesto darle caña a esos hierros y esa fuerza equipo porque eso es innegociable